bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de culturismo y madridismo sin censura estamos atento a todos los vídeos de las redes sociales y de youtube y nos ha impactado este entrenamiento muy reciente del fenómeno juan pradels y nuestro ángel calderón cuarta posición en el mister olimpia 2 12 2021 ahí vemos a ángel que le vemos en muy buena forma está ayudando a joan a hacer el press militar esas mancuernas no me atrevo a decir cuánto tienen que pesar 60 kilos pueden ser aquí está calderón haciendo pájaros con unas mancuernas que los 25 kilitos por ahí tienen que ir aquí veis al fenómeno social juan pradels que es un chico que tiene muchos seguidores en redes sociales ha sido powerlifting estos últimos años y ahora va a competir por primera vez todavía no ha debutado en culturismo ahí está haciendo tres tras nunca para hombros mirar qué brazos tiene el joven de joan ahí vemos ángel ayudándole ahora van a hacer unas poses ahí vemos ángel calderón a la derecha y ayudan para ver si a la izquierda vemos al fenómeno que física tiene todavía no ha debutado va a debutar en las próximas semanas ahí vemos ángel calderón que tremendo pecho y expansión dorsal tiene el cuarto en el mister olimpia 212 categoría de hasta 97 kilos que el año pasado quedó detrás de camal el camali small big man sean clarida y derens land force el xenomorfo de esta categoría mirar a joan que que doble bíceps tiene bestial que expansión dorsal por supuesto ángel calderón es profesional de este deporte ahí le vemos que está en volumen aunque muy buena forma todavía le queda prácticamente más de medio año para el mister olimpia 2022 en diciembre de este año 2022 en las vegas mirar que pose lateral de pecho que hombros que brazos tiene joan pradels increíble muy buenas piernas mucha masa muscular es que todavía no ha debutado entonces no podemos decir los defectos que debemos al físico de joan es que no ha debutado pero fijaros que fisica rondando los 120 kilos es que está posando con un culturista pro cuarto del mister olimpia ángel calderón ahí lo veis ángel que va a ir a por todas este año en una muy difícil categoría 212 ahí vemos al fenómeno joan pradels el preparador de joan es fede valverde y ahí vemos que se va a pesar vamos a ver lo que va a dar en la báscula y dentro de poco decidirá donde compite